Las comisiones de trabajo legislativo, a través de su función, garantizan el análisis riguroso de proyectos de ley, así como la fiscalización e intermediación a favor de los guatemaltecos. La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió para continuar con el análisis de la Iniciativa 5966 que propone una Ley de Servicio Exterior del Estado de Guatemala. La Comisión de Derechos Humanos se reunió con Oliverio García, representante de la Mesa de Seguridad y Justicia, con el objetivo de analizar propuestas de reformas al Código Penal, entre ellas la doble sanción al dictar una sentencia condenatoria. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se reunió con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de continuar con el análisis de la Iniciativa 6010 que propone una Ley Bono de la Esperanza. Por su parte, la Comisión de Descentralización y Desarrollo se reunió con la directora de la Unidad de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de fiscalizar el estado actual del contrato de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. En una segunda citación, la Sala Legislativa se reunió con autoridades del Ministerio de Energía y Minas para fiscalizar el estado actual de producción de gas natural en Guatemala. El Congreso Dinámico impulsa acciones que dan respuesta a las necesidades de los guatemaltecos para impulsar el desarrollo integral y sostenible. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.